sí hola ¿cómo andas? ¿qué haces? ¿cómo andas? para codito, codito, codito ¿cómo andas Gertrú? te vine a visitar, te vine a visitar, a ver, conocerás tu bunker este es mi bunker, pasá y me vine a tomar una casita de té buenísimo, buenísimo, mira, justo lo tenía preparado ni que te estuviera esperando no, la verdad ¡ay Gertrú, qué lindo verte! sí, la verdad, como me estoy por jubilar bueno, nada ya me estoy por jubilar ya mi trayectoria ya me llamó la atención tu barbijo ¡ay, viste! ¿qué es eso? es un barbijo para que se lean los labios para los chicos hipoacúsicos y bueno aparte cuando uno se sonríe esta abuela tiene la sonrisa obviamente, es lo más lindo que tenemos ¿cómo andas Gertrú? ¡qué lindo verte por acá! sí, la verdad que sí te vine a visitar con este día tan lindo salí un poco a hacer footing porque yo siempre ando así a que me cargan las chicas cuando voy a pilates yo hago pilates con esa pinta bajas tú voy así yo una docente tiene que estar bien infectable dos trescientos sesenta y cinco delas ah, bueno, bueno, bueno perdón, perdón bueno, yo te deje de casa por supuesto, yo no te iba a llamar no, aparte de tomar un tecito cafecito justo, justo, justo había puesto dos porque me encanta se me iba a ocurrir sí, aparte están preciosas estas tazas me encanta me encanta coca me encanta la cibo me voy a comprar una tazadita en todo en todo en todo me encanta todo lo que escribes voy a bajar un poquito la música porque es que está muy fuerte me dicen yo escucho la música muy fuerte ¿cuál es la música que escuchas? ajá tú ay, mira, yo escucho mucho de las años setenta me encanta Pari Tortena me encanta Pari Tortena te he visto cantando unos temas bailando unas cumbias también me gusta mucho bailar cantar te he visto cuando los revios rusos sí, toda esa época sí, Amanda Miguel ah temas románticos sí, sí, sí viste que yo, bueno, nada sos una romántica sí, yo romántica y yo nunca me casé ah, ah, ah nunca me casé ¿qué ha pasado ahí con el amor? viste que a mí son temas que me encantan eh, no me casé porque bueno no, no se dio no se dio porque bueno, lamentablemente que de viuda pero... ¿cómo quedás viuda sin casa? perdón, no, no perdón, perdón esas cosas que les pasa a uno pero que está tan metido en su profesión ah que el amor lo dejó costado entonces, bueno, nada eh... Rigoberto eran, bueno, mi pareja en su momento y nada y no nos casamos legalmente pero bueno, convivíamos y bueno, trágicamente murió y bueno, nada después no quise rehacer mi vida porque mi amor fue depositado a mis alumnos ¡ah! entonces ahí ya me dediqué de lleno a la profesión y dejé de lado un poco el amor de pareja porque el amor no es solamente la pareja no, 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 no sí, 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 sí entonces, bueno, nada mis alumnos fueron todo y ahora, bueno, estoy en... soy jefa distrital regional ando por muchos lugares ay, y ahora te estás por jubilar sí, me estoy por jubilar y la verdad ¿cómo te pega la jubilación? es no, no, sí no, no, no no quiero es como que quiero, lo esperé pero ahora no quiero y es como... es raro escuchame, vos trabajás en educación especial ¿dónde andás vos? sí, eh... trabajé, bueno, trabajo también muchos años en la Escuela de Quietos II con mis niños, ¿no? eh... ahí hace mucho y después agarré de jefa distrital regional mirá que lindo y ando por muchos lugares conozco muchos docentes muchos docentes sí, sí, yo te conozco de ahí de la vida, de las escuelas sí, sí, sí aparte me encanta charlar con los docentes con esto de la familia o sea, claro tu vida es la docencia, ¿cierto? sí, sí, sí ¿y cómo tú lo habías? todas las granidades todos los niveles yo he charlado mucho mirá, me encantaría verte esplayándote con el pizarrón clásico sí, sí contándome algo antes era tiza sí y bueno, plumín y tinta china yo pasé por todas las etapas una cosa que yo hoy por hoy Zoom Met Elch esas cosas y no, me costó me costó pero tuve que aprender porque sobre la masa tuve que aprender todo eso entonces me costó pero bueno uno como docente es versátil sí, sí entonces fui a un lado entonces fuimos yendo por el camino de la virtualidad y bueno conocí mucha gente que me ayudó por supuesto porque yo tengo que agradecer a la gente que me dio la mano ¿no? y nada vendí fue hechazos pero vendí y bueno antes era la tiza el borrador el polvo la alergia tenía en ese momento no sé lo que era no sé lo que era desastre algunos alócolos sacudían y era una nube de tiza y bueno era todo un tema pero bueno después pasamos al pizarrón con también la vivía ah ya la tuviste ya la vivimos cómoda vale que me gustaría Gertrude que me dejes algo algo que tenga que ver con vos con tu profesión con cómo viviste vos de esto del sistema educativo y el sistema educativo es es un sistema demasiado a ver estructurado pero a la vez de estar tan estructurado es lindo porque conoces mucha gente pasan muchos niños jóvenes y adultos porque yo también estoy en adultos estoy en todos los niveles en todos los niveles y conoces mucha gente mucha gente y eso te llena el alma es gratificante ver al alumno progresar ayudarlo ponerse en ese lugar del otro esa empatía que tantos hablamos y decimos hay que llevarla a cabo no es fácil no es fácil pero y vos siempre trabajaste con chicos con alguna discapacidad discapacidad ¿cómo ves eso de la discapacidad? ¿verdad? y la palabra vio que la palabra es difícil esa palabra bueno yo pasé todas las épocas antes no era lo de ahora antes se llamaban retos múltiples por ejemplo después se pasó a discapacidad múltiple ¿no? la palabra pero el enfoque el enfoque antes era muy médico antes rehabilitábamos ¿y ahora? y ahora no ahora es la inclusión ahora vemos ese niño y su contexto no vemos solamente lo que le falta o lo que no puede que es lo que me gusta por eso no quiero jubilarme claro porque ahora estás en el mejor momento del paradigma y es como que voy a decir ahora me voy a jubilar justo cuando estoy pero bueno a ver no voy a colgar mi guardapolvo perdóname la indiscreción Gertrude ¿cuántos años tenés? bueno justamente o no hablar no yo te voy a decir el año que nací ya ya año 54 bien no voy a decir más no voy a decir más no voy a decir más porque bueno a la mujer no se explota no 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 Gertrude bien te conserva muy bien Gertrude si si trato de hacer muchos pilates hacer pilates pilates yoga tai chi todas estas cosas de la energía vio que eso también este llena necesitas no necesitas si 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 necesitas estar en contacto con la naturaleza ahora vos te voy a mostrar el patio ah si si hay un solo hermoso que me gustaría que que conozca mi limonero que conozca mi patio te quiero invitar a pasar mal bueno si si y bueno nada lo visto de la pandemia yo la verdad que la padecí al principio ah ahora es como que estoy un poco más relajada claro vos vivís sola Gertrude si si sola tengo perros y gatos cuantos tenes dos gatos y tres perros ajaj si pero bueno me hacen compañías si 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 amo los animales me encanta la naturaleza las plantas amo las plantas somos plantera si me encanta la astromelia la planta esa me encanta es la flor las astromelias ajaj muy lindas son muy lindas muy coloridas aparte son baratas la rosa rosa caras pero bueno a mi no me gusta la florea ustedes cortan las flores eso no no me gusta me gusta la plantita ahí hablarle limarla limpiarla el potus por ejemplo el tarzol claro claro porque será es un piroco yo lo veo como que a ver depende como lo veas siempre digo yo tiene que ver el vaso medio lleno osea si vos ves que el potus se alimenta de ese sol yo no lo veo tampoco tan mala palabra tal cual osea uno tiene que ver siempre el lado positivo de las cosas por ejemplo la pandemia si cual es el lado positivo que le estas viendo la pandemia yo de medio de la pandemia esto de a ver esto de la empatía de ponerse el lugar del otro el que aprendimos aprendimos muchas cosas aunque uno uno se queja porque uno es de quejarse si no que tal nos quejamos nos encanta quejar pero a mi yo a mi particularmente digo aprendimos aprendimos mas allá de que instruimos que estamos con las medidas de seguridad como el barrijo el distanciamiento eso se va aprendiendo porque ya no va a ser lo mismo la educación yo voy a jubilar pienso cuando vuelvan las chicas y los chicos como van a ser va a ser otra modalidad otra normalidad esa palabra también normal que es normal que es lo normal y lo no normal entonces bueno yo creo que tenemos que como sociedad aprender muchas cosas y encima vos trabajas en una escuela que no esta catalogada dentro de lo normal entonces tenemos que aprender muchas videollamadas ver esas caritas decodificar como esta el alumno porque no es facil decodificar uno dice bueno si creo entiendo no 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 hay que ponerse en esos padres los padres hay que hacer un monumento porque si hoy el padre no esta no aprende el chico entonces uno tiene que ser agradecido como docente el padre los los el compañero porque aunque no este presencialmente esta con un whatsapp esta con un mail y vos tus clases las haces vía whatsapp como las haces si hacemos vía video whatsapp te filmas vos si me filmo lo llamo así lo llamo y como te llevas con la tecnología vos y a veces por en las primeras videos me veian el ojo porque yo loca en la camara se me daba vuelta no entendia pero después ya si 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 después me compre el aro de luz ah tenes aro de luz si me compre la de luz porque obviamente tenia que mostrar cosas y no podia y vos trabajas con pizarrón si pizarra y tiza en casa me puse un pizarrón con tiza y con eso trabajo y con eso trabajo si si le mando también material papel formato papel aparte de lo virtual con los bolsones mandamos formato papel si no soy la única hay muchas chicas que lo hacen también la verdad que excelente las chicas mis compañeras todas todos tanto 502 501 todas las escuelas que estamos trabajando le estamos poniendo el pecho el cuerpo el alma llamar ir a las casas hacer domicilio porque a veces uno esta preocupado no hay quien saber como esta el número siempre obviamente tomando la distancia pero bueno vamos a verlos a verle la carita bueno cuando dejamos los bolsones y las familias también le agradecen eso agradecen el gesto agradecen eso la empatía la empatía esto de ponerse en lugar del otro porque es un momento difícil que estamos viviendo pero bueno hay que siempre darle el lado positivo a las cosas yo soy que optimista que sos me gusta me gusta y porque yo creo que la trayectoria mía fue así porque yo pasé por muchos lugares jardín? trabajaste en jardín me acuerdo? si en mis primeros tiempos cuando me podí agachar ah ahora viste como que eso me queda medio lejos claro viste pero bueno igual lo de la edad viste maternal y jardín porque maternal en su momento era privado bueno ahora no este programa maternal hay en los jardines también y no si si trabajé ahí las chicas y en primaria también primaria primaria tengo mucho tiempo primaria si si bueno adultos y cual es lo que mas te ha gustado con cual mas te has sentido libre de poder hacer con todos con todos con todos si la verdad es que cada uno en la etapa tiene el niño el infante tiene una cosa el de primaria tiene otra cosa el de secundaria tiene otra cosa la adolescente adolece y hay que entenderlo y el adulto también porque esta ahí porque quiere estudiar el adulto entonces cada modalidad cada nivel tiene lo suyo yo disfrute siempre todos los niveles siempre siempre y por eso ahora soy jefa distrital regional y en ese cambio cuando vino Movos que te gustó y en realidad me llamaron ajá Trota me llamó Trota me llamó Nicolás me llamó y bueno me ofreció el cargo ajá y dije si si voy a probar ver todo esto lo distrital y regional que no es poca cosa recorrer recorrer escuelas algo loco sí lo que sí bueno tuve que venir a manejar en ruta ah no sabía manejarlo en ruta no en ruta no acá en la ciudad sí te daba miedo sí me tuve que ir a aquel auto tenía un fitito y ahora que tenés no y ahora tengo un 147 ah has progresado que entro sí igual es acá tengo que bueno me cuesta llegar a la zona pero voy voy ¿se puede? sí se puede me llevo yo mi termo con mi mate ¿toma mate? no el termo no digo el termo con café digo mate porque yo tengo una compañera que me acompaña que toma mate que toma mate y vos café yo café nunca viste de mate ¿cómo estás tú? mirá yo en mi época el mate no estaba en las escuelas claro café y el té después incorporo el mate pero el mate es como un muy personal ¿y ahora en estos épocados? no 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 nunca me gustó el mate y mi compañera que ella cuando viajamos juntas eh Clotilde Clotilde me acompaña y bueno toma mate ella sola ¿te gusta la filosofía? me encanta 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 preguntarme todo el tiempo ¿no? que bueno si replantearme ¿no? mirá que venga ahí el gato el gato ese es mi gato junto con Pancho que anda por allá afuera esos son mis compañeros bueno ¿no sabías lo de los gatos? ¿qué? a ver ¿por qué se acercó a mi? ¿por qué? porque yo te saca la mala energía la mala onda por ahí yo capaz que vine de otro lado y ellos vienen y se acercan a limpiarte a limpiarte sería una especie de desinfectante mirá ya se lo sentí muy cómodo ¿ves? ya está el tru ya está amigo mío ya está amigo mira ahí está ¡qué onda! si así que bueno nada yo te vine a visitar con este día tan espectacular si quieres te explico algo sí escríeme déjame un autógrafo por ejemplo porque viste que acá como tengo toda comunidad me encanta el lugar yo no pude porque entré me senté no pudiste recorrer demasiado no pude recorrer demasiado pero bueno la idea es eso tenerlo lo más ameno posible para sentirme ah me encanta es como tu búnker es el búnker es el búnker es el búnker de coca me encanta entonces yo también tengo yo también tengo yo también tengo yo también tengo yo tengo mi casa no sé no es tan amplio un poquito más chico porque no tengo mucho espacio un lugar más chiquito pero tengo mi escritorio tengo mis libros tú no es necesaria podés tenerlo en no tengo tanto sol así no me entro no tengo tanto más chico más chico no a mi me encantaría un autógrafo un autógrafo te lo voy a escribir no en imprenta mayúscula sino en cursiva una buena docente escribe en cursiva escribe en cursiva a ver Gertrude a ver Gertrude que nos va a poner la Gertrude empatía 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 qué palabra no bueno esta creo que es la mejor amor yo creo que sin amor no hay nada no hay nada que me encanta dicho sea de paso Gertrude vocación vocación porque la vocación en el docente es muy importante también elegir lo que uno quiere hacer eso es importante porque estamos formando chicos niños adultos no es poca cosa la vocación bueno también estuvimos hablando esto de la pandemia el aprender aprender se te está quedando sin fíjate si a ver a ver Gertrude también yo en casa también ojo eh tengo todos pasivos no te preocupes están usados eso significa que han sido usados aprender aprender viste que hay una una diferencia entre aprender y aprender con H si no que sería como tomar como tomar que creo que ese es un lindo concepto para desarrollar la aprehensión como apropiación del contenido que el contenido te atraviese no me gusta mucho esa palabra yo la utilizo mucho la de aprender con H esa me gusta no te da justo con H no no suporta Gertrude no suporta Gertrude no suporta Gertrude si no lo podía presentar no te lo escracho acá tengo un corazón si quería así porque y viste porque no un desastre soy un desastre mi mamá antes andaba mucho con la bandina bueno ahora debe andar más todavía pero cada vez que nos manchaba la ropa nos hacía maripositas con los dulcitos yo soy igual soy igual eso es para tapar los amores ay perdón si si no me puedo echar se me va a reivindar el ciártico si el ciártico si el ciártico no bueno no se la verdad que si queres déjame pensar y en un rato queres que vayamos a dar la vuelta con el patio aire un poco tomar aire tomamos un cortecito si viste vale me encanta me encanta todo porque no creo que no